Sí, ya contento por ese gran paso que he dado en mi carrera y ahora pues a darle vuelta a la página de todo lo que pasó de mi rehabilitación y operación ya para trabajar al 100%. Ya de mi operación ya me siento un 90%, ya nada más falta lo físico que eso es obvio, que fueron vacaciones, ya me falta trabajar en ese aspecto. Con Santiago Baños, con el que he tenido contacto y el que fue el que vi allá cuando fui a Coapa, me dio la bienvenida y todavía no hemos hablado de los aspectos futbolísticos, solamente de mi recuperación. Un sueño, algo lindo estar en uno del equipo más popular de México. Sí, algo, porque ya iban, eran dos intentos que no se había dado, pero yo tenía mucha fe en que tarde que temprano se iba a dar, ahora estoy agradecido también con la directiva de Atos por abrirme las puertas y aún más con América por no dejarse. Vamos a poner mi granito de arena, mi 100%, lo que me llevó a la selección y ese es un gran paso que también quiero, regresar a la selección para los siguientes procesos. Sí, claro, los reflectores apuntan mucho hacia la América y eso me va a ayudar mucho. La verdad me gusta mucho el estilo del profe porque es algo que me gusta mucho, atacar, mandar centros y eso es lo que voy a hacer allá. Ya mi problema que traía con la pubal, que ya está prácticamente a un lado, ahora falta el físico que eso con la pretemporada lo va a tomar. Sí, claro, sea a lo que voy a la América, sé que en todos lados hay presión, pero sé que allá también es un extra por lo grande que es la América. Sí, eso es lo que, aparte de que a mí me gusta, es lo que se fijaron en mí, eso es lo que voy a hacer allá. Sí, es como digo, yo ahorita ya es un nuevo comienzo para mí, eso ya quedó a un lado, ahora tengo que ver a lo que sigue. Los campeonatos, que es algo que siempre he dicho, si vas a la América y no eres campeón, es fracaso y eso es lo que voy a ir a buscar. Agradecerles por todo el apoyo, por todas las críticas también, que me han servido muchísimo para mejorar y desearles lo mejor. Sí, ya pues, de por sí con Atlas ya era, ahora es muchísimo más. Ya estoy en los dos equipos que tienen la rivalidad con Chivas, ahora me toca defender la América y querer jugar esos tipos de clásicos.